¡Suscríbete al canal! Chiquelando, simplemente tratando de más o menos ahí medio defender, ¿saben? Sí, más o menos tratando de medio defender, ¿saben? Sí, exacto, guerrero ¡A la mierda! ¿Qué pedo con ese pinche golen de hielo, güey? Por jugármela me salió bien Bien, qué bueno Pero a veces por jugar te la pierdes Pero pues es que así es el juego, güey Sino que, ¿sabes? Así es la vida también El juego y la vida y todo, güey Aquí no tenía opción, güey Pues ni modo Intenté, pero pues tampoco se pudo No alcancé Todos míos están bien, estamos bien No te preocupes, estamos bien Solo lo pides de atención No hay nada mal, estamos bien, está todo bien Todos míos están bien, estamos bien El dinero me llueve No hay algo que hago a cero En la cuenta un par de cero Vamos, bro, vamos No se olviden seguirme, bro Ya casi llegamos a las 20.000 seguidores en Twitch Era buenísimo llegar ya Vamos, muchachos, vamos ¡Preciosa! Sí Pues, saludo de nada Gracias, presidente Ah, claro, cuando puedas Ah, gracias Qué bonito Vamos, muchachos, vamos Vamos, muchachos Mira, solo lo voy a dejar así Ay, cabrón Está bien A ver, si tiene globo Ok, corre, 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 corre Es que la torre de la izquierda ya está casi tumbada Lo voy a conectar dos veces, ¿no? Y tenía que conectar, güey Es que no quise gastar bola de nieve Pensé que sí llegaba Ahí me la jugué un poco Pero es que no estaba seguro tampoco Esos dos delixir me sirven también para Para aguantar y hacer otras cosas No, bien Ese timing perfecto Vamos a ver Qué perfecto timing, men Qué buena Mira, lo bueno que tus dos torres simplemente están a globo o leñador Golbo o leñador y es torre Estoy 100% seguro A menos que me saque una borde O algo así todo raro Pero no creo Mira, yo pienso que vamos primero La primera vuelta Por Por esa línea de acá Porque ahora Los dragones no los voy a poder utilizar para defender ¿Sabes? Tiene que utilizar sus dragones para Para solo Para otra cosa, pues Claro, aquí Bien, yo no puedo tumbarme a estos retratos Espero Espera Que han 18 segundos Listo, listo Ya fue, ya fue Ya se miraba Qué buena, bros Qué buena, men Qué buena, muchachos Vamos, muchachos Buen servicio Ok Chupo Procipro de YouTube de esta semana Si todavía no tengo En amigos Ay, pendejo Se me olvidó de llegar en Facebook Lo que pensabas de hoy Antes de iniciar directo Se me olvidó, perdón Perdóname, vato Perdóname Pero igual no te preocupes Porque los de Facebook Todavía no los voy a eliminar pronto Igual ya tiene mucho tiempo Con los de Facebook No te preocupes No te preocupes Que igual te voy a tener buen tiempo ahí Ay, vamos, muchachos Vamos, muchachos Vamos, muchachos La directo y sin escalas Cinco días la merca entraba Con eso construyo un imperio Y su fortuna millonaria Otra más A ver Es un desafío De tres victorias ¿Les parece? ¿Jugamos desafío? ¿Quieren que jugamos un gran desafío? Va Jugamos un desafío de ladder Pues Ya saben Cada vez que pierda Se baja una victoria Solo tengo que conseguir Tres victorias ¿Los lentes para qué son, bro? Para ver, güey Vamos a jugar Desafío pero en ladder ¿Les parece? Venga, pues Un desafío de tres victorias nomás Ay, qué rico, qué rico, qué rico, qué rojo Va, va, va Tengo cuatro mils de chipoints A la madre Qué buena, loco Rick, pone una tarjeta de 100 pesos En 27k No, güey No, no, no No, no, no Se me hace un cagadero Bueno, puedo poner una tarjeta Se apreció, güey No puedo poner una tarjeta Se apreció, güey Me quedo como en la quiebra, güey ¿Qué pasa en el botón de no presiones aquí, güey? Pues, no sé, güey Si hice un botón de no presiones aquí Creo que la gente no debe presionar ahí Normalmente Pero como la gente es súper treca Pues, bueno Nadie lo puede presionar Todo el mundo lo va a presionar Por ahí vuelvo a ver qué tal De repente pasa algo mágico Uy, pegó el globo ¡Qué recto! Mandar a qué pedo, güey Vamos, crook Tú puedes Nos vemos mañana Sale, papucho Descansa, brother Un abrazo Un beso Con labial y todo Aquí quede bien marcado Mira, soltamos esto ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Y queda viva la señora Mosquetier! Me dice, va Pero ya perdiste, güey ¡Puto! Bueno Que no quede marcado Si no me la hacen de petador Perdón, güey Pero ya te lo marqué, carnalito Lo siento, bro Lo siento, lo siento Ahí te desmaquillas con saliva, güey No te huites Hay un salivazo Y a ver qué sale ¡Lol! Es que bien, me gusta Me gusta, me encanta ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bum! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Me encanta! ¡Ánimo! ¡Ay, capuche! ¡Pedorrona! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Vamos, 1-0, bro Vamos, 1-0, muchachos Venga Vamos, muchachos Vamos, muchachos Ah, don Pochas Ahorita te mando un susurro, güey Si aún no te lo mando Ahorita te lo mando, güey Mira, ¿para qué quiero la mosquetera viva? Si el chispita me la va a matar como si nada ¡Ah, la mierda! ¿Qué es eso? ¿Ok? ¡Qué miedo! ¡Qué rico es como alante de comer! ¡El destino nos confió a todos los planetas! ¡Tú dime cuándo va a volver a ver! ¡Tienes algo más que uno y olvídate! ¡Guau! Peca Cementerio, ¿qué mierda es eso? ¿Qué tiene para defender ese aire? No recuerdo ¡Vamos, qué grande! Pero solo tengo que esquilar el leñador con globo Con ese ciclo le gano, eh Con ese ciclo le gano, bros Olvidándonos al reloj Y que con esa etapa tú te imaginas Y él lo sabe ¡Ánimo! Él ya sabía que ya no iba a poder defender a ese guapo No defiendas ¡Oh, sí, cabrón! ¡Me violan, güey! ¡Vamos! ¡Dos de tres! ¿Me te gusta? ¡Like! Ven, ¿te imaginas que me dejen a una copa o a una mamada así, güey? Así que las tres, cuatro bolas ¡No, güey! No, me tienen que dar 39 copas, bato ¡No! No, no, no... No, no, tiene... Bueno, ok, tiene ahí esta, pa' Melex Rose Corre Globito, corre Corre Globito, corre Corre Globito, corre Globito Corre Globito, corre Globito Conecte el Globito, Conecte el Globito Conecte el Globito OY, DUD GOLPE DEL GLOBITO DUD GOLPE DEL GLOBITO PAM 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 Salud Me estoy mirando en directo y digo que pedo no jodas Osea, soy loco cabrón Que pedo Que te había olvidado Que cantamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos hoy Te olvidaría Un gran de hielo, claro Un gran de hielo, claro Con un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Ok, es hora de reciclar las bolas de nieve Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Y a la chingada todo, vámonos Ya la chingada todo, vámonos No No Bien ¡Nada! 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 ¡No! 3 de 4, me estafaron, chingada madre chingada madre no tengo hambre Rick también susurro pero pusieron la canción la canción tiene otra ballesta ¿eh? ¡No! 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 ¡Ojo! ¡El Madara! ¡No sé qué chingados ha hecho el Cher! ¿Qué? ¡Me envió mil bits el compadre! Lo que dije mil bits por el 3-3 ¡Suerte papo! ¡Muchísimas gracias brother! ¡No lo había visto! ¡De verdad que no lo había visto! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Por no mirarte antes! ¡Perdón! 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 Perdón! ¡Cuán me iba a esperar que llevaban un cementerio! ¡Defendí de la forma más más normal posible! No me estés jodiendo Me morí No, así el mazo ese de cementerio No, ya me ganó, ya no puedo hacer nada No importa, no importa La verdad que no importa, quedo satisfecho Estuvimos a punto de llegar a las 7000 ahorita Estuvimos en las 7000, ya llegamos a las 7000 Ay chingada madre No me pinches jodas mames puto Madara, que grande eres brother, de verdad Muchas gracias, yo pensé que ya te habías ido a dormir bro Pero me alegra verte por ahí de nuevo A ver, se reinició el desafío Vamos dos, ¿qué? Dos, no ya, pues ya había llegado Los pinches 7000, cuál pinche desafío No a la chingada No a la chingada Como que dos, cuatro, mis bolonchas Ya llegué, cuál, no, no, no es cierto Eso es fake Voy a hard counter un poco Pero no, de hecho no voy a hacer hard counter, güey Si al principio no me voy a tomar a la torre Pero es que la verdad Yo no sabía que me iba a soltar un cementerio En la vida me iba a... Con 37 copas llego, eh En la vida me había imaginado que... Me imaginaría que me soltara un cementerio así, ¿sabes? La verdad Es que perecen que estaba bromeando Es que me quede viendo un video, LOL Corre, corre, corre Vamos, qué grande, bro Un abrazo Un abrazo, Madara Papucho Hermoso No, eso tiene que llegar, si sí O sea, ya no me... Ya no me... Abstengo de gastar una bola de nieve Mira, la verdad siento que sí me conviene, güey Porque siento que me sale muy rentable activar la torre del rey desde una, güey Porque fíjense cuánto daño tiene y he recibido mi torre Si tuviera ya daño recibido, no Ah, tiene noble, ya reconoce Ok, tiene noble, bros Atentos, eh Dale Uno Dos Está bien, like it Y ahora, si me salta el doble Mira, no le voy a gastar paquete real Me voy a esperar Porque... Imagínense que de repente Me suelta un noble acompañado con cualquier cosa Lo mato con eso Ahí sí era buena idea una bola de nieve Pero ya no la tenía preparada Por eso no la sorpre Bueno 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 Esta jugada es muy buena Es muy valiosa Porque con dos lejos le defiendo bien Y ahorita no me puede gastar noble No, no, no No me comienes Mira, ahora ya si no me voy a No voy a hacer la de la vez pasada No me estés jodiendo, loco Están mirando lo que pasó, ¿verdad? O no, miraron lo que pasó Mi torre se queda a Su torre se queda a dos bolas de nieve No solo una, man Ocupa dos bolas de nieve, vato No, man, es que si no, no llegaba, wey No, 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 no O sea, me lo podía defender, wey Y no llegaba vato Pero ahora tiene que preocuparse por todos lados Así que luego puede ser mucho daño No me arriesgué, wey No me podía arriesgar, la verdad Vamos Buena No, cabrón Bien, la música conecta dos veces Bueno, una vez Bien, la música conecta dos veces Bien, la música conecta dos veces Vamos Bien, que lo viva ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Y también el tuyo! ¡Ay, cabrón! ¡Faltan diez copos más! ¡No! ¡Chingada madre! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, muchachos! ¡Venga, muchachos! Había ruido de escorpiones, serpientes de cascabel ¡A quien venga a rescatarnos, aguantemos! ¡Yo sé que vamos bien! ¡En mi campo el día los yaquis nos dan agua pa' no morirnos! ¡San la culita de rana! ¡Uy! ¡Faltó un amor de nieve ahí, wey! Pero bueno, no importa. Es que también pude que me soltara un tornado o algo así también. Cuidado porque le pueden caer tres coronas, eh. Bueno, ya no. ¡Qué puto, cabrón! Bien jugado. ¡No! No, me ganó, me ganó, me ganó porque lleva al baby. Navego en LA y voy pa' DJ. Me llaman el monstruo, me han de conocer. ¡No, pegan al baby ya! ¡Ah, man! Ocupo ir por tres coronas. Ocupo ir por tres coronas. Me miran pasear, también patrullar. ¡Wow! ¡Qué loco, eh! Me pongo a forjar. En la buena escuela. Aprendió más. Uniforme negro pendiente y al tiro. Con camisa de los cholos me verán. Cero cuatro a los contrarios se darán. No soy de problemas. No buscarle encuentro. ¡Se le laggeó! ¡Se le laggeó! ¡Yo! ¡Princi, prínci, prínci! ¡Princi, prínci, prínci! There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can. On, 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 on. We are the champions, my friend. We are the champions. 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 No time for losers. Cause we are the champions. No time for losers. Cause we are the champions. Gracias por ver el video.